La noche del pasado domingo, dos hombres sostuvieron una pelea a bordo de un microbus de la línea blanco con amarillo de la ruta Villas 1 y 2. De acuerdo con los testigos, la riña comenzó solo a golpes. Posteriormente, uno de los implicados, de nombre Isaac, de aproximadamente 28 años de edad, sacó un cuchillo hiriendo profusamente al señor José, de 48 años de edad aproximadamente. Debido a que el sangrado era profuso y aparentemente se ponía en riesgo la vida de la víctima, el chofer de la unidad de transporte público se trasladó a la clínica 8 del Seguro Social, en donde le brindaron atención y la policía municipal detuvo a el presunto responsable de la agresión, le repito, una persona del sexo masculino que lleva por nombre Isaac, de 28 años de edad. La violencia en el transporte público, parte de los que se viven en Senada.